Oye, ¿sabes cómo le dicen al cantante mismo, a los cubanos? ¿sabes cómo se llama él artísticamente? Mantecao. ¡Ah, mire! ¡A lo conoce! ¡Eh! Mantecao. Mantecao. Mantecao un poco no entra a cantar cuando lo tocaba porque estaba ordenando a... el baile de la... Le tuvo que dar un grito. Seguimos ahí. Deja la mala noche, déjala. Ahí nada más. ¡Oh! Se te acaba la vida, se te va. ¡Ándale! También para ti, ¿no? Mantecao. 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 Y es que tú Vives la vida quitada Y ya no te importa nada Todo lo mismo te da Toda la noche con la misma cosa Toda la noche con el mismo ambiente Toda la noche con el mismo trato Toda la noche con la misma gente Toda la noche con la misma cosa Toda la noche con el mismo ambiente Toda la noche con el mismo trato Toda la noche con la misma gente Tú no te cansas de lo mismo, mami, tú siempre te lo mismo, nena, ay, a tú. Tú no te cansas de lo mismo, mami, tú siempre te lo mismo, nena, ay, a tú. Ay, bonita hoy, pero que será mañana cuando camines en el rito. Tú no te cansas de lo mismo, mami, tú siempre te lo mismo, nena, ay, a tú. Ay, si no llegas a los 20 ya parece de 60 y ahorita nadie le da la cuenta. Tú no te cansas de lo mismo, mami, tú siempre te lo mismo, nena, ay, a tú. Ay, a tú, mami, tú siempre te lo mismo, nena, ay, a tú. Ay, con tu cama y con tu almohada, y ya vaya. Así que tú, papá. Dale, me voy. Y todo el mundo con la mano para arriba, con la mano para arriba y dice... ¡Vamos! ¡Vala, vala, vala noche! Y le pregunto dónde es tú, pasaste la noche. ¡Vala, vala, vala noche! Y después tú no quieres que la gente te reproche. ¡Vala, vala, vala noche! Ay, me parece que la noche de ayer se te fue la mano. ¡Vala, vala, vala noche! Ay, a ti lo mismo te da, por lo que me gano. ¡Vala, vala, vala noche! Y todo para tú le das por la mano para arriba. ¡Vala, vala, vala noche! ¡Vala, vala, vala, vala noche! Lo que tu cuerpo tienes. ¡Vala, vala, vala, vala noche! Lo que tú tienes. ¡Vala, vala, vala, vala noche! Quiero que malas, que malas, que malas en su noche. ¡Vala, vala, vala noche! Y es tu manera de vivir. Señoras y señores, les voy a hacer la historia. Les voy a hacer la historia de una muchacha en Cuba, en La Habana. La muchacha baila con toda la música cubana. En todas las casas de la música de La Habana que yo llego, ella está ahí. Lo mismo baila con los Bambán, que baila con Adalberto, que baila con toda la música cubana. Que levanten la mano a todas las mujeres que les gusta la música cubana. Ahí nada más. Farantulera quiere decir muchas cosas, así que... La farantulera no es todo lo malo, es todo lo bueno también, porque le gusta bailar con la música. Lo que hay que a veces, a veces hay que refrescar. Yo quiero a todo el mundo con las manos para arriba y una sola palma. Pa y pa, ahí nada más. Oye. Y mira el coro que te traigo. Mira cómo dice, mira, oye. Ay, cómo te gustan Pablo. Eh, cómo te gustan los Bambán. Sí, cómo te gustan Adalberto. Eh, cómo te gusta Isaac. Cómo dice el conto. Cómo te gusta Pablo. Ay, me gusta el tanto. Cómo te gusta la Bambán. Con la cabeza mala. Cómo te gusta el Bambán. Traigo su tumba. Cómo te gusta Isaac. Repite. Cómo te gusta Pablo. Ay, me gusta el tanto. Tengo la cabeza mala. Cómo te gusta el Bambán. Como te gusta esa Y por eso te voy a decir Fa, fa, para, para, tú eres Eres tremenda, para, tú eres Fa, fa, para, para, tú eres Dice que tú, tú, tú te vas con cualquiera Fa, fa, para, para, tú eres Y yo me guiro por aquí, yo te encuentro donde quieras Fa, fa, para, para, tú eres Que si te vieron por aquí, que si te vieron por allá Fa, fa, para, para, tú eres Yo sé que a ti te gusta bailar Fa, fa, para, para, tú eres Yo me llamo la noche contigo a acabar Fa, fa, para, para, tú eres No, 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 esa noche Fa, fa, para, para, tú eres No, 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 esa noche Tú no vuelves Dar un poquito de cintura, son salidas Y, mica, tú no vuelves Pusca los cul Haters Repítelo una vez Tú no vuelves Mamita, tú no vuelves Pusca los cul Haters Repítelo una vez Tú no vuelves No digas tú no vuelves Porque lo tuyo empieza a la vida Tú no vuelves No digas tú no vuelves Porque lo tuyo empieza Ahí, ahí Ahí Qué lindo Yo quiero ahora, ahora como están grabando esto Y yo quiero después Yo quiero una copia de esa grabación Para tenerla de recuerdo Sí, porque están grabando ahí Y mañana sale Facebook eso, ¿no? O sale por el canal Por el canal 5 ¿Eh? Por el 3 Ah, ya, pero van a dar una copia, ¿no? No, porque si Y aquí también, a ver está la cámara ¡Ey! Como se goza en Francia Ahí está Ahora yo quiero ¿Cómo es? Por el Facebook ¿O qué? Por el Facebook O por YouTube Por el Facebook Bájalo, bájalo O por YouTube Bájalo Por el Facebook O por YouTube Por donde yo salgo Por el Facebook Por el Facebook O por YouTube Por el YouTube Por el Facebook Lo mismo me da el Facebook O por YouTube Lo mismo me da el Facebook Por el Facebook Por el Facebook O por YouTube Está bueno el coro ese Está bueno el coro ese Ah, me quedo con el coro ese Ahora otro coro Este lo va a cantar Todo el mundo Vamos, muchachos El que me gusta a mí ¿Qué dice? Ahí Y usted dice Mira Nosotros Ahora Ustedes que dice Qué lindo Afinadito, afinadito Así Qué bonito Venga Anda Anda Eh Eso nos gustó Vamos ¿Cómo se puso la niña ahí? ¿Cómo se puso ahí ahora? Aparte que la niña La niña se pone como se pone Cuando termina de tocar todas las orquestas Yo lo he visto Que se va lo mismo con Chicho Que se va con Juan La niña se pone Mira, oye Majadera, majadera Es que tú te vas con cualquiera Majadera, majadera Oye, tú eres una bandolera Majadera, majadera Tú, 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 tú No tienes sentimiento Majadera, majadera Oye, ni tampoco Corazón Majadera, majadera Yo sé, yo sé que a ti te gusta Mis ojos Mis ojos Majadera, majadera Ay, tú dices que sí Yo digo que no Majadera, majadera Y tú dices que sí Yo digo que no Dice, pobre diabla Dice, pobre diabla Cuidado Ay, pobre diabla Y todo el mundo preparado Mano pa' arriba Mano pa' arriba Francia Dice, pobre diabla Pajadera, majadera Por allá, hué Por allá, hué Por allá, hué Me va a haber Por allá, hué Cuidado Apajada, hué Mala, mala, mala noche Pero qué mala, qué mala, qué mala es tu noche Mala, mala, mala noche Y es tu manera de vivir No la hagas un derroche Tú no la hagas lo mismo, mami Tú no la hagas lo mismo, mami Tú no la hagas lo mismo, nena Vaya tú A dormir y a soñar Y tú cama y con tu almohada Echa para allá Ahí Me exigó tú Gracias, gracias 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 Gracias